Fanfic mi arco iris de fuego. Spique Dash capítulo 1. La traición. Era una mañana buena ya que Spique el asistente de Duilid se preparaba para su cita con Rarity la pony del que siempre estuvo enamorado y preparó varias cosas antes de ir a su casa y después partió a la casa de Rarity pero se encontró con su mejor amiga Rainbow Dash. Rainbow Dash. Hola amigo. Spique. Hola amiga. Rainbow Dash. ¿Y eso para quién es? Señalando los chocolates y las rosas. Spique. Es para Rarity. Rainbow Dash. Ah bueno amigo espero que vaya bien con Rarity. Spique. Si te aseguro que todo irá bien. Rainbow Dash. Bueno te dejo porque voy donde los Wonderbox. Spique. Adiós Rainbow Dash y buena suerte. Rainbow Dash. En su mente. Oh Spique si supieras lo que siento por ti juro que me sentiría bien amándote. Después siguieron su camino y ya después Spique llega a la casa de Rarity. Spique. Rarity estás en casa ya estoy aquí. Como Rarity no abría la puerta decidió entrar pero para su mala sorpresa encontró a Rarity besarse con otro. Spique. Rarity pero que es esto? Le dijo enojado y decepcionado. Rarity. Spique no es lo que crees. Spique. Es lo más impactante y doloroso que me toco ver así es que adiós Rarity ya no te amo ya no somos nada ni amigos así es que hasta nunca. Rarity. Spique vuelve yo de verdad te amo. Después Spique sale de la casa de Rarity llorando con el corazón roto y después tiro los chocolates y las rosas a la basura por suerte Rainbow Dash estaba ahí. Spique. Adiós sorpresa de Rarity la compre para nada porque Rarity porque me hiciste esto yo te amaba. Y después empieza a derramar lágrimas y después empieza a llorar. Rainbow Dash. Me pregunto que tiene Spique voy a ir a ver. Se acerca a Spique. Hola Spique. Lo saluda preocupada. Spique. O. La. Rainbow Dash. Lo dice mientras intenta contener las lágrimas. Rainbow Dash. ¿Qué tienes? Spique. Da. 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 Rainbow Dash. Rainbow Dash. Vamos Spique dime lo puedes contar conmigo. Spique. Está bien te lo diré. Es que Rarity me tra. Easy. Oh no y me engaño. Le dice mientras llorando con más fuerza. Rainbow Dash. Lo siento Spique. Lo abraza y Spique corresponde el abrazo. Ya Spique. Ya Spique. Me tienes a mi. Todos tenemos días peores. Todos lloramos y tu no ibas a hacer la excepción pero ya tranquilo estas conmigo. Le dice mientras le acaricia la cabeza. Spique. Gracias Rainbow Dash. Le dice mientras abraza a Rainbow Dash y ya sintiéndose algo mejor. Tus palabras me ayudaron y me animaron y espero que me apoyes en esto. Rainbow Dash. De nada Spique y si yo voy a apoyarte cuentas conmigo para lo que sea. Vámonos te llevo a donde Duiligt. Spique. Vámonos Rainbow Dash. Después llegan donde la casa de Duiligt. Spique. Gracias Rainbow Dash. Tú me ayudaste a olvidar lo que pasó. Rainbow Dash. De nada Spique y bueno yo ya debo irme. Le da un beso en la mejilla de Spique haciendo que se sonroje. Spique. Adiós Rainbow Dash. Le dice sonrojado. Rainbow Dash. Adiós Spique. Continuara. Y bueno amigos hasta aquí dejo este capítulo. Espero que les guste y lo valoren y pues nada así es que con mucho cariño nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.